... Antes de dejarle para que vea esta singular grabación, quisiéramos advertirle que los fallos que pueda observar son producto de las deficiencias de grabación y almacenamiento de una cinta que cuenta ya con cerca de 25 años de antigüedad. Esperamos que disfruten. Estamos por aquí porque unos amigos han tenido el detalle de que yo comparta con ellos, sin hacer historia, la historia que la hagan los historiadores. Yo contemplo ahora mismo, que para mí siempre es de noche, lo que he vivido, lo que veo y lo que quiero compartir con ustedes, para que los historiadores lo certifiquen. ¡Mamá! Papá, papá, el agua que va y que viene, esa mar que yo mirara de niño, porque como llegué hasta creerme yo era un pelín mata-perro, a la escondida de mi padre me subí al cabillete de la casa para ver la mar. Y yo me preguntaba, chiquitito, pero ¿de dónde coño se llena ese estanque tan grande? ¡Qué suerte tiene el canario! PONDO, PODO, MADRE QUE LO QUIERA, PONDO. Me inspiró un verso La bisnieta de un caballero balsequillero Del que este pueblo olvidadizo no recuerda El moro no es recordado A veces hasta ni por los parientes Había nacido una niña que le habían puesto alba Y ese nombre me enamora Y para ella soltó mi corazón un verso Naciste al alba Cuando el sol se despereza Sobre las aguas del Atlántico Como parece que de nuevo han renacido Las naranjas de Salineta Cuyas fincas son hoy naranjero de cemento y mierda Donde no hay naranja Ni hay nada Mataste mi corazón Cuando yo más te quería Más de mi corazón Hace creo que seis años Unos vecinos del rincón de Tenteniguada Dos de los muchachos de Periquito Navarro Unos muchachos que siempre han trabajado por este lugar Y de eso yo sé mucho Se les ha pagado con lo que me han pagado a mí Con el olvido cuando no con la calumbre Me fueron a pedir un pregón Para la primera fiesta de la guinda Yo andaba ya bastante enfermo Y ellos llevaban más voluntad Que seguridad de que yo lo aceptara Y naturalmente que yo lo acepté E hice uno de los pregones más hermosos de mi vida Ellos fueron cariñosos conmigo Cuando vine a la plaza Ellos con la mejor de las intenciones Me dijeron Coge el micro y hazlo del escenario Ellos no sabían Lo que me enamora a mí un escenario Yo les dije Ustedes me ayudan a subir Y yo lo hago desde arriba Y ahí me dirigí A un jenterío que había en la plaza Como soy exagerado por naturaleza El jenterío eran 20 o 30 mujeres Y como 40 chiquillos Que no dejaron de jugar Con lo que me molesta a mí Que hablen cuando yo Que jueguen cuando yo estoy hablando ¡Suscríbete al canal! Se agarraban por fuera las leyeras vacías La fruta se había dejado atrás Y era a buscar cal Y allí sí pude tocar el agua El espejo en el que me había mirado desde mi niñez en el caballete de la casa no había sido tocado por mí hasta los 16 años Por Arinaga sí me metí en el agua y como buen cobarde que soy, solo dejé que el agua me llegara a las rodillas no sea que viniera una ola y me llevara para Anzalot ahí pude ver el agua y pude ver como se recogía cal por los cercados y yo decía, coño, ¿pero qué van a hacer con estas piedras blancas? Sencillamente, como decían los viejos, guisarlas que consistía que al llegar aquí se les echaba agua y esas piedras se convertían en polvo y eran las sustitutas, aunque nunca sustituyeron a las casas de piedra y barro de toda la vida que son las más fresquitas, las más cariñosas y las más buenas En el fondo del mar nació la perla en alta roca De madrugada subíamos con mi padre la burra, aquella burra tan guapa y tan grande llevaba el arado, el yugo, la semilla y el talego donde llevábamos la comida para el día En el talego iba bizcocho hecho en casa, jigos pasados, almendras, nueces y a veces mamá nos obsequiaba con una jícara de chocolate como golosina No había que llevar agua porque agua había en la cumbre donde había muchos manantiales También de vez en cuando se ponía un poquito de vino y algunas manzanas blancas que son tan ricas Nos pasábamos el día echando la cementera en nuestra cumbre cuya ladera, que está por encima del rodeo, pertenecía a todas a nosotros Era un terreno grande pero pobre Solo nacía cerriño y panasco Y retamas que son tan agradecidas que con el sereno de la noche se conformaban Y un castañero grande, grande y solitario que le decían castañero macho porque estaba sin podar y echaba castañas chiquititas que eran muy ricas y casi todas se las comía el ganado porque los hombres desagradecidos no nos acostumbrábamos a recogerlo En el patio de la casa de Jacinto Suárez y junto a un almendro en flor tenemos que saludar a toda la gente que nos visitan hoy en la vega de Valsequillo Arriba, arriba, flor de las flores Que yo me muero por tus amores Salen del morro, van pa' la Habana Cinco navíos y una tartana Y arriba, arriba, y arriba iremos Viena llegando, descansaremos Y arriba, arriba, flor de las flores Que yo me muero por tus amores Tú le gartío, yo perintén Si tú estás gordo, yo estoy también A pala, a pala, paloma mía A pala, pa, que viene el día Y arriba, arriba, y arriba iremos Viena llegando Recuerdo que hubieron ciertas dificultades Porque, en fin El mago, como el aparcero No era muy bien visto por aquí Olvidándose que la parcería Nos dio el mejor gofio Cuando en la labranza pasábamos hambre Y que la maga, en definitiva Ni siquiera nos corresponde Porque en todo aquello aquí sería La maula Es una chica de la mayor De Periquito Navarro Es robusta Como me gustan a mí las mujeres Porque yo vasos tengo con los míos Y estaba muy guapa de maga ¿Quiere estar a una? Espera, espera ¿Qué te de...? ¿Cómo se llama? Yo Una de sus hermanas Fue años más tarde Reina de la fiesta ¿Por qué este tipo que ustedes ven aquí Tan moderno y todo eso Puro cuento? En mis tiempos Fueron mis tiempos Y tuve que ver con la Con una misma Alsequillo También tenteriguadense También se me dio leña ¿Por qué elegí la de tenteriguada? Y bueno, alguna trampilla hice Porque yo no soy muy de fiar Pero ahí había una comisión Que elegí a la reina Y en este caso fue esta niña De Periquito Navarro Que si no estoy despistado Que si no estoy despistado Uno de los tesoros que tengo en mi casa Es el de su padre Un hermoso bastón Que dado las condiciones En que está mi casa ahora mismo No sé dónde coño está metido Pero les prometeré buscarlo O que ellas me ayuden Carajo Para ponerlo a la vista Porque eso para mí es un tesoro Tiene que ser una mujer, mujer Y Tita era guapa Era robusta Lucía la ropa Y bueno Porque además tampoco había mucho Donde elegir Las cosas como son ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí Todo el mundo quería Pero aquello fue maravilloso Que yo recuerde Y yo no lo juro Pero yo creo que fue el único año Que era la fiesta La fiesta de tu madre Sí, sí Ahí voy yo Yo me acuerdo que Bueno, en un año ese Que me dijeron a mí De verdad que había Una cantidad Tuve que hablar con tu padre Y tu madre y todo Porque eran otros tiempos La plaza de Barrequillo Y de verdad que eso era Tanto por dentro como por fuera Eso era Demasiado La primera fiesta Sí, sí Sí, sí Bien La primera fiesta Del almendrero Dicen Jacinto Suárez Martel Que Dios lo tenga En el cielo Pero qué mentirosito Que yo soy el inventor De la fiesta del almendrero Y eso Que más me gustaría a mí Pero yo no fui La fiesta del almendrero Fue creado en Tejeda Por el club juvenil Tejeda Cuya presidenta era Entonces Maribel De Armas García Señorita De la familia Espija De Tejeda A quien yo no tenía El gusto de conocer ¿Quién me diría a mí Que años después Me casaría Que tendría Un accidente Gravísimo Y que me la encontraría En el hospital Insular Haciendo las prácticas De ATS Bien Las fiestas fueron en Tejeda Y diario Las Palmas Con don Andrés Ruiz Delgado Como director Le dedicó Dos páginas Y yo me cogí La calentura Porque yo también He sido bobo alguna vez Resulta que yo me creía Que Tejeda era Ir a la cruz de Tejeda Y bajar a Tejeda Y evidentemente Habrán 200 almendreros ¿Qué sabía yo De la culata? ¿Qué sabía de los barrancos? ¿Qué sabía de la radio? Yo pongo un artículo Muy llorón En esta interrogación ¿Lloran los almendreros? ¿Por qué en Tejeda Con 10 almendreros Hacen una fiesta? Y además Era muy particular Digo Los almendreros Estén teniguados Y no nombro Que en Las Vegas Probablemente haya más almendreros Que en Teniguada Yo no nombro a Las Vegas Para nada Me contesta Maribel En el mismo periódico Porque también Era algo responsable Con una bobería Una frase De un De un rey árabe Cuando se iba de España Que la madre Le dijo Llora como hombre Lo que no ha sabido Defender como mujer Yo le disparo A Maribel Pero mi disparo No le llega El director Había visto A dos Corresponsales Disputando Y eso no se puede hacer En un periódico Entonces al año siguiente Hubo la mejor fiesta Del mundo Según yo En Teniguada Donde fue una fiesta Muy grande No un mercado Una fiesta Se le daban flores Se le daban almendras Se le daban Ahora es un mercado vulgar Y don Antonio Ortega Trujillo Que Dios lo tenga en el cielo Un alcalde franquista Yo fui a invitarlo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué se... cómo se llama? ¿Yo? Tita. ...de las fiestas del almendro en flor. Como cada año, los visitantes fueron recibidos con flores y almendras desde las primeras horas de la mañana, invitándoles a participar en los numerosos ventorrillos y puestos instalados para esa fiesta. Con imágenes de la fiesta y bellos almendros en flor, nos despedimos por hoy en Informativo Canarias. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!